Amigos de Estrellas del Jaripeo a través de Mexicana, bueno pues nos encontramos aquí en la Plaza Monumental de Morelia con Jorge Rodríguez y les tenemos una exclusiva ya que pues Jorge Rodríguez en un par de meses se irá a promocionar, a hacer eventos allá en toda la Unión Americana usted la gira de los destructores de Memo con esta empresa, la empresa La Estrella, una empresa que bueno pues se ha dedicado y se ha enfocado mucho en lo que es el jaripeo ha cuidado mucho esos detalles a la gente que le gusta realmente el jaripeo, bueno pues es una empresa que ha cuidado esos detallitos de los toros y tratar de llevarles lo mejor en espectáculos de jaripeo a toda la gente de aquí de México porque ha trabajado en toda la República Mexicana y ahora bueno pues primeramente Dios en un par de meses se irá de gira a la Unión Americana, Jorge muchas gracias, muy buenas tardes ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tienes preparado para la gente que está esperando ya la segunda gira de los destructores en la Unión Americana? Sí, buenas tardes a todos ustedes, no pues primeramente Dios en un par de meses nos vamos a Estados Unidos, lo que es California que son las fechas que me pertenecen a mí y este primero Dios por ahí vamos a estar lo que es Pico Rivera, Toru Huaco, Beckerfield, Oregon, Washington todas esas partes donde me dan la oportunidad Memo de trabajar con él Bueno pues ya escucharon ustedes las partes donde estarán los destructores de Memo con la empresa La Estrella de Jorge Rodríguez Jorge ya hay preventa, ya tienen todo arreglado, ya están los boletos a la venta ya la gente puede adquirir sus boletos para presenciar esta segunda gira de los destructores ahora con la empresa La Estrella No, todavía no, todavía andamos arreglando unos detallitos por ahí con las plazas y cositas que tenemos que arreglar primero pero en unas semanas más ya tenemos todo arreglado primero Dios Bueno amigos de Estrellas del Jaripeo a través de Mexicanal para toda la gente que nos ve en la Unión Americana Estén preparados, ya van los destructores con la empresa La Estrella en su segunda gira Así que usted prepárese y vaya pues echándole ahí las moneditas al puerquito para hacer su alcancía y que se vaya a presenciar estos grandes eventos ya que Jorge Rodríguez con su empresa La Estrella es una de las empresas fuertes de aquí del estado de Michoacán y como le comentaba hace unos momentos es una empresa que se ha preocupado por realizar muy buenos jaripeos con muy buenos toros Jorge pues algo más que tengas que agregar y algún saludo o que quieras invitar a la gente a que te acompañe en esta segunda gira de los destructores pero ahora con la empresa La Estrella Bueno de hecho la temporada pasada trabajamos con la empresa La Estrella allá en lo que es California igual los invito a todos, igual vamos a estar ahora pensamos en unos proyectos mejores que el año pasado pensamos en algunas cositas mejores para todo el público y que nos acompañen todos y ahí estamos para servirles Bueno pues ya escucharon aquí está la invitación así que esto se trata de mejorar lo que usted presenció, los jaripeos que presenció la vez pasada pues se trata de mejorarlos así que si la vez pasada usted quedó satisfecho bueno pues en esta ocasión no se pierda estos sensacionales jaripeos de Rancho Los Destructores y de Rancho y en Preestrella ahí en California nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos no le cambie esto es Estrellas del Jaripeo La leyenda continúa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!